Casa Fernández Blanco, primer museo privado de la Argentina En Turismo Visión Argentina nos encontramos en el barrio de Montserrat, en la casa que alguna vez habitó el coleccionista Isaac Fernández Blanco y en donde se montó la primera colección privada de la Argentina ¿Cuál es el estado actual del museo? Bueno, hacia los años 2003-2004 la Dirección de Museos nos encarga a la Dirección General Casco Histórico el proyecto de refuncionalización de la casa para adaptarlo a un museo del siglo XXI porque el deterioro era muy avanzado y la Dirección General del Casco Histórico contaba con un equipo profesional de especialistas que podían armar este plan de intervención del edificio Así que bueno, a partir de ese momento quedo un poco a cargo de organizar estos equipos de trabajo porque en realidad es un edificio bastante complejo, tiene muchas facetas y entonces, bueno, en la Dirección General se hizo primero un relevamiento después se hizo un proyecto de refuncionalización, de actualización de instalaciones de todo lo que es las necesidades de transformar una casa, una residencia particular en lo que es un museo abierto al público con las exigencias tanto museológicas como de arquitectura del siglo XXI llámese aire acondicionado, circuito cerrado de TV, alarma, incendio, etc. pero en paralelo lo que se hizo fue trabajos de restauración de todos los componentes de su arquitectura original que estaban en un estado o ruinoso o muy deteriorados Y la idea de la preservación es volver a un estilo más parecido a lo que era la casa original En realidad tiene dos, tiene como una interrelación entre lo que es el respeto de lo que es la arquitectura original que es parte del guión del museo es decir, la colección completa del museo va a estar expuesta en la casa Fernández Blanco todo lo que atañe a las colecciones de artes aplicadas del siglo XIX y XX acorde con su arquitectura de base es decir, que la casa es parte de mostrar cómo era el mundo y cómo era vivir en Buenos Aires a fines del siglo XIX y XX o sea que hay una interrelación entre lo que es la recuperación de su arquitectura original con todo un apoyo en las áreas no patrimoniales del edificio que tienen que ver con el apoyo que necesita un museo hoy para tener sus áreas de conservación, de restauración, etc. de investigación incluso pero la idea es recuperar todo lo que es la arquitectura original en su máxima expresión Bueno, y a pesar de que no está abierto hoy en día de un modo permanente se realizan actividades aquí en el museo, ¿no? Sí, 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 correcto ¿Qué es lo que hacen? Nosotros a partir de 2006 hicimos trabajos de recuperación de modo tal de darle cierta habitabilidad al edificio que le había perdido y poder realizar actividades puntuales es decir, no es un edificio que esté abierto al público en forma continua pero sí tenemos actividades de visitas guiadas o de obras de teatro que se están realizando hace ya varios años los fines de semana y asimismo tenemos eventos puntuales como la noche de los museos o estamos preparando esto es una primicia estamos preparando una exposición para mediados de este año de una colección muy importante que va a recibir el museo y que entonces, bueno, estamos adecuando unas salas a ese efecto y bueno, la idea es que si bien no puede estar abierto constantemente es decir, no hay una apertura completa del edificio nos interesa que la comunidad y sobre todo el barrio de Montserrat empiece a asumir como propio este edificio ¿Tienen concretamente una fecha de reapertura o digamos un mes estimativo de cuando van a abrir puertas al público permanentemente? Bueno, para eso nos hace falta recorrer un largo camino porque la realidad es que esto, bueno, tiene la estructura de una casa particular y la infraestructura de una casa del siglo XIX-XX con lo cual lo que nos queda por delante es un trabajo tal vez no tan visible pero trascendental como es todo lo que tiene que ver con su infraestructura es decir, renovación completa de instalaciones baños públicos o sea, todo lo que es apoyatura de servicio hay un trabajo de arquitectura y de ingeniería importante incluso refuerzo estructural es decir, hay una serie de intervenciones que nos esperan y que implican una inversión muy importante así que nos es difícil es medio impredecible la idea era que para el Bicentenario pudiéramos darle apertura pero se fueron demorando las obras y lamentablemente no tenemos ahora una visión es a largo plazo, digamos, la posibilidad Bueno, y finalmente si el museo estuviera abierto ¿cuál sería la misión o la visión que quieren dejar a la gente que pudiera venir a visitarlo? Bueno, creo que lo que de lo que va a tratar lo que va a contar este museo es un poco esto ¿cómo era Buenos Aires? cómo se vivía y cuáles eran las inquietudes cuáles eran los parámetros culturales de fines del siglo XIX y principios del XX creo que esa es un poco la matriz del museo Y obras, digamos, exposiciones relacionadas a este tipo de vida y cultura de la ciudad Claro, en realidad se van a exponer fundamentalmente lo que corresponde a la Casa Fernández Blanco lo que corresponde a la colección de Fernández Blanco que es lo que nos legó y que, bueno, es fundamental que eso se cumpla y que es su propia colección que ya te digo es heterogénea pueden haber desde numismática y medallística pintura de de la época federal incluso fotografías de aguerotipos es decir, hay una colección muy vasta ¿no? pero creo que vale la pena Bueno, muchísimas gracias No, no es por qué Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos